Música Están observando que las personas se encuentran acá acostadas cual si fuera esto, una guerra protegiéndose de personas inescrupulosas Los medios locales coincidiendo con la agencia Reuters Disparos en Altamira, la noche de hoy, momentos de confusión, se viven en la plaza Se escucharon varias detonaciones, presuntamente por armas de fuego Todos los allí congregados se tiraron el suelo Se reportan varios heridos, aunque se reconoce su estado El general Félix Rodríguez señaló que la acción estuvo a cargo de cuatro sujetos Dos de los cuales fueron detenidos Y están a la orden de la policía de Chacao Interrumpimos la señal para transmitir un mensaje que cambiará la televisión venezolana Los canales de televisión, los medios audiovisuales, la radio, los medios impresos ¿Cómo han influido en el mundo? ¿Cómo han influido en la gente para que la gente cometa algún tipo de situaciones? Bueno, Félix Rodríguez, yo lo que te puedo decir es que Y por lo menos ahorita estoy aquí casi sentenciado a casi 30 años ¿Me entiendes? Por pagando un delito de un canal de televisión que es Globovisión Imagínate tú que provocaron esta tragedia Porque me estaban secuestrando de mi residencia hipnotizado O sea, fueron para allá a la residencia donde yo estaba viviendo Hablaron cuál encargado de la residencia Y luego esperaron que fuera en la noche a dormir Para luego secuestrarme hipnotizado Hágame un poco O sea, ¿cómo es eso? ¿Te intentaron secuestrar hipnotizado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo hicieron ellos? Claro, ellos me estaban secuestrando hipnotizado Claro, me secuestraba en la noche Me postrubía, me estaba postrubiendo Y luego me regresaba antes de amanecer Y luego a los pocos tiempos de esperaba Él despertaba y no sabía nada Hasta que descubrí ¿Te quitaban alguna cosa? ¿Alguna pastilla? Es que conocen esas técnicas de hipnotismo Para ellos conozcan algunas técnicas Creo que a lo mejor tienen una pastilla Luego el hipnotismo te hace un hipnotismo más profundo Y luego me secuestraban de allí Ahora bien, como he dicho Yo descubrí la cosa por medio de algunos amigos Que me contaron lo que estaba sucediendo Me cambié a otro lado Y como se hace mis denuncias La Fiscalía General de la República Pero resulta que, como se dice Fue peor el remedio que la enfermedad Porque las fiscales También se juntaron a la fiesta Entonces imagínese tú Todo eso le estaba pasando conmigo ¿Cómo lo de los fiscales? Explícame un poco eso Tú hace algún momento me hablabas De una denuncia que hiciste en Fiscalía Que denunciaste a Globovisión ¿Cómo a la mesa de denuncias que tú hiciste a Globovisión? Bueno, estaba Ya en mi denuncia leí a la Fiscalía Mi primera denuncia Para decirte todo Ahí estaba denunciando secuestro Denunciando Lo que estaban haciendo conmigo Me estaban prostituyendo Y claro, eso provoca efectos secundarios mentales Pues imagina Andaba desesperado Me hice la segunda denuncia Hice la tercera Hice la cuarta Y última denuncia ¿Cuál fui? Se la entregué ¿Cinco denuncias de Fiscalía? Sí, cinco denuncias de la Fiscalía Y seguimos secuestrando Denunciando a Globovisión Denunciando a Globovisión Lo que estaba pasando Y bueno Fui peor al remedio que la enfermedad Porque los grupos fiscales allí Se anotaron a fiesta Resulta que bueno Provocaron la tragedia Y ahorita bueno Estoy pagando una cosa Que debería estar pagando la gente de televisión Imagina esto Un director de un canal de televisión ¿Cómo va a permitir Que estén usando los carros de ese canal Usando personal de ese canal Para esta severgüenzura? Bueno, precisamente El efecto mediático De cómo los medios Esta denuncia El señor Joao de Gubella Como decía Pedro hace algún momento Nosotros aquí no somos jueces No vamos a pronunciarnos a favor Ni en contra de uno y del otro Sabemos la situación que se dio allí Las inmediaciones de la Plaza Altamira Pero hay unos puntos ahí Muy interesantes Que la gente ha intentado Como que tapar Fíjate Dentro Cuando comienza el video La persona que está narrando la noticia En ese momento de Televen Habla de varias personas muertas De varias personas heridas De cuatro hombres armados Que actuaron en la Plaza Altamira No de uno De cuatro hombres armados Que actuaron en la Plaza Altamira Es un primer elemento Un segundo elemento Muy interesante ahí Que casualidad Que estaban todos los medios de comunicación Con una microondas O sea, que estaban en vivo Que tenían chalecos antibalas Que tenían una serie de elementos allí Que sabían que iba a suceder algo No les pasó nada ¿Cómo capturaron a este señor Yoa de Gubella? ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, una serie de situaciones ahí De elementos De elementos De elementos, claro Uno no es el investigador Creo que la fiscalía En algún momento O sea, ya hay sentencias En cuanto a esto Pero yo sí digo que Y por la entrevista que le hicimos Hay otros elementos Que van a salir más adelante En el próximo domingo Que tienen que ver con O sea, precisamente Con ese tipo de denuncias Y de cómo operan A nivel psicológico Estos sectores Inclusive Si hacemos un poco